bienvenidos de colombia una gran pelea la gente no se esperaba esa pelea bueno marco la gente sabe todo el mundo decía que me noqueaba en 4 o 5 round tratamos el trabajo no logramos la victoria pero estamos aquí estamos en salud gracias a dios y seguimos para adelante el momento en pasaje de la pelea veíamos que tú querías un poco de presión querías intentarlo pero te quedaba porque el pasito ese que tiene es muy bueno en verdad y está rápido no es más rápido la división pero está rápido en verdad y tiene su fuerza hay que respetarse pero te deja fuera el te deja por balance es que eso que una pegada porque lo vimos que no se tiró quizás porque venían dando tú un paso hacia atrás y cogiste esa buena mano y te tiró pero no yo no creo que people pegue tanto en las 175 libros no 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 tiene la fuerza que dice pero es un muchacho fuerte porque tira su tira su golpe bien plantado pero no es no es más fuerte la división verdad pero él juega bien con la distancia y te deja mal parado en cualquier momento y esos golpes entran y te pueden hacer daño en verdad que tú crees que él fue lo que tú necesitaste para poderle ganar a un béisbol que te faltó que tú crees que te faltó no sé en verdad quizás quizás tiene un poco más o sea que la gente siempre dice que yo tiro poco tú sabes tal vez más activo tal vez eso pero seguimos hacia adelante se hizo un buen trabajo y seguimos para adelante porque ganaste por la gente empezó a silbar a béisbol pensó que iba a ser la pelea fácil y tú crees que ganaste en esta pelea aunque perdí traen otras oportunidades con otra gente si deben venir pero tú sabes como te dije al principio la gente en la división me va de mucho por eso mismo porque la gente dice que yo soy un tipo fácil pero los bolseadores en verdad en realidad saben que no y por eso me va de mucho y por eso tengo poca pelea grande es lo que estaba diciendo people ahora y en la rueda de prensa sólo que digo que la gente piensa que castillo es fácil pero no es fácil que pega pero tú sabes la gente sabe como el fanático del museo y ellos creen sabe que yo soy tipo fácil que yo no de para nadie que cualquiera pelea conmigo pero lo que saben que están en la élite ahí saben que ya lo puedo dar problema cualquiera muchas gracias gracias a ti marco